Música Y ahora voy a escribir toda la información también, es un lugar muy trancho y muy relajante. Les quiero informar que en este lugar tenemos un hotel desde tres estrellas y más de cinco estrellas, pero solamente el concepto de desarrollo y habitación, no hay que ser. En estos momentos estamos dando un recorrido en lo que es el malecón, está maravilloso este lugar, la verdad es que se los recomiendo muchísimo, que lo visiten con su familia, con sus amigos, con su pareja. Ahora nos vamos rumbo a los baluartes. Esta es la iglesia de San Francisco Campeche México. Y por este lado tenemos el kiosco, la parte está cerrada por el tema de la ciudad de México, para poder anotar todo lo que es. Hola, bueno, pues ya llegamos a los baluartes. Les voy a mostrar toda la instalación. Vean que empieza desde allá. Este es el primer baluarte. Tenemos toda esta zona, esta ciudad apurallada, que también está aquí. Como pueden notar, los colores de las casas son diferentes. Entonces, el puerto empieza de este lado. Todas las personas que llegaban de lo que es el puerto, de este lado. Y los baluartes empiezan cerca, la ciudad apurallada. De este lado, este que están viendo, allá siempre había un guardia de seguridad. Es donde no dejaban pasar. Esta es la historia de lo que es la ciudad amurallada de Campeche. Uno de los puntos más interesantes que quiero mencionar está declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Espero que les haya gustado muchísimo esta información. Venimos rapidísimo a este lugar a apuntar los puntos más importantes, que son el malecón, lo que es la playa, lo que son los baluartes. Es un poquito más de lo que es la gastronomía. Nos enteramos del Patrimonio de la Humanidad, que está duradísimo, que es uno de los partidos favoritos de acá, de los campechanos. Y que se lo recomiendo por hoy. Esto es todo por hoy. Espero que les sume mucho esta información. Y nos seguimos con la visita. Los colores, los estilos, los playas, los puestos. Que tengan un excelente, 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 gracias a todos los que se han estado suscribiendo. De verdad que les vamos a apuntar muchísimos, muchísimos más puntos de referencia para visitar, información. Muchos días. Bye. Gracias.